Malagradecido, como dice la canción, perro malagradecido. Así reacciona la bombón cuando se le pregunta por la gente que no reconoce que gracias a la farándula se hicieron conocidos. Más fiel el perro que tú, más fiel el perro que tú. Y recuerda que la vaca para ser vaca primero fue ternero. Así que ¿por qué? ¿Qué sacamos con discriminar a un campo de la información que es la información de la farándula? Y el que diga que no, pues vaya, vaya y después venga y yo le digo el resto. Mayra Montaño aseguró que la farándula merece respeto porque el trabajo que se realiza es de igual de importante que cualquier otro ámbito de la comunicación. La farándula merece respeto como también merece respeto la noticia, el deporte, los documentales, todos. Es como dice el arreglo popular, te encanta el bochinche y te haces el que no te gusta. Te hace la maría gusta, bien que te gusta y dices que no te gusta. Pero en el fondo estás buscando ahí en las redes sociales, en las cuentas esas de internet, de online. Mira, yo hago noticias, pero yo no puedo decir porque estoy en noticias, ay, yo no conozco de eso. Conozco porque sabes que para criticar o para saber qué hace el otro, tienes que ver y saber qué es lo que está haciendo el otro. Por favor, por favor, ¿qué hacemos con cerrarle las puertas a uno porque nos creemos más élite, más elitista, más intelectuales por el hecho de estar sentado viendo documental? Hoy es que yo me voy, yo me voy a los canales internacionales, dicen, y bien que lo veo ahí viendo sus canales de pueblo. Oye, y en la vida hay que ser grato, hay que ser agradecido, por Dios. Yo he visto muchas, algunas que andan buscando la cámara como no tienes idea. Yo a veces, y lo digo honestamente, a veces digo, uy, cámara, ya no quiero que me, ya no quiero salir cámara porque aquí estoy despeinada. Me cogiste despeinada, me cogiste despeinada y hay que estar y la gente mira todo, pero ese, dicen, ese es el precio de la fama. Pero por eso no voy a criticar, porque tú estás haciendo tu trabajo. Yo como mujer tengo que respetar tu trabajo, que estás haciendo farándula. Y no solamente tú representas la farándula, son muchos, muchas familias que viven de la farándula. Obviamente una familia, una farándula y un trabajo bien condicionado, bien respetado, sin romper los parámetros y que lleguemos a la agresión. Para De Boca en Boca, Priscila Tomalá.